Pecha Grande Pecha Grande Entró la dos veintitrés el carnicero y la reina con el último cartucho Se completaba la abierta al azar se repartieron Para cada uno su puerta Para la reina de Camargo llegó un jinete especial Hugo Chávez se trepaba a ese precioso animal Trajeron al rey del fuete a ganar esa final Un saludo hasta el cielo para doña Eva Giner Para don Isidro Y arriba Camargo Doscientas cincuenta varas perfectamente medidas Establaban las apuestas Por cierto muy divididas ya van al arrancadero Informaba la dominga Brincaron cuatro caballos Solo uno llegó primero El cartucho y la otra yegua En la cola el carnicero Ahí se adueñaba la mora Del cheque y otro dinero Lo que la reina ha logrado no es ninguna coincidencia Jera y Tabo hacen equipo Y estas son las consecuencias Pa' escribirles estos hechos Fui a hacer acto de presencia Aquí se acabó la obra Ya bajaron el telón El triunfo es para la yegua Del señor Carlos Barrón La cuidad a Vito Vaca Digno de mi admiración